Más de 40 ciudadanos ecuatorianos que se encontraban varados aquí en República Dominicana por las medidas del coronavirus y el impedimento de vuelos retornaron a su país y de igual forma, 70 dominicanos que se encontraban en la misma situación en el país sudamericano pudieron regresar a su tierra. Se trató de un vuelo coordinado por autoridades de las embajadas de ambas naciones. La información fue confirmada por la cónsul de Ecuador en el país, Natalia Espinel, quien gestionó el vuelo que salió pasado el mediodía de este viernes por el Aeropuerto Internacional de las Américas. El vuelo de carácter humanitario fue posible luego de que CDN publicaron reportes sobre las dificultades por las que atravesaban varios de estos ecuatorianos que quedaron atrapados en el país a raíz de las restricciones impuestas por el gobierno para frenar la propagación del coronavirus.